Bueno y vamos a cambiar completamente de tema, volvemos a nuestra zona porque delincuentes robaron documentos y material médico desde una ambulancia del SECOF Esmeralda en el sector Medio Camino en la comuna de Talcahuano. El alcalde de esta comuna aseguró que iniciará acciones legales para dar con el paradero de los responsables. Los delincuentes habrían entrado al centro de salud a eso de las 6 de la mañana sin que el guardia se percatara del hecho. A pesar de que no lograron robar la ambulancia, rompieron dos vidrios del vehículo y sustrajeron una serie de documentos y una caja con insumos. La ambulancia con solo 5 meses de funcionamiento será trasladada al servicio técnico para su pronta reparación. Lamentamos la situación porque es una ambulancia que nos costó conseguir, de hecho la conseguimos a través de proyectos, una de las ambulancias nuevas, esta tenía ya unos 4 o 5 meses en funcionamiento. Ahora significa que va a estar como dos semanas fuera. Tenemos igual una ambulancia que vamos a tener que poner acá para cubrir las necesidades de la comunidad, pero no va a ser la misma ambulancia, va a ser una ambulancia ya pausada, activa. Ante esto, el municipio de Talcahuano iniciará acciones legales para dar con el paradero de los responsables. Vamos a hacer todas las tramitaciones legales, la presentación ante la fiscalía para que se haga la investigación y ojalá se encuentran estos malhechores que causan un daño a la comunidad y a la salud de las personas. Un llamado de atención a quienes sustrajeron además los documentos de la ambulancia que los entreguen, si es que de verdad tienen aún conciencia social. La autoridad agregó que el hecho perjudicará a todas las personas que están inscritas en el SECOF Esmeralda y SAPU Medio Camino, ya que la ambulancia suspenderá sus funciones por un tiempo.